No me quedan más lágrimas, ya la veré mejor ti Intentando llorarte No existe el día, un momento que no piense en ti ¡Qué bonita historia! ¿Cómo olvidarte? Se llama Te buscaré No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti Ya no tengo ni una lágrima más por ti No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti Mi amor No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti ¡Qué bonita historia! No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti Intentando llorarte Ahí va, ahí va Si tendría un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti Que me muestren a ti ¿Quién se llama? Venga, sabrosa esta noche No me quedan más lágrimas, ya la derrame por ti Venga, sabrosa 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 Estoy volviendo a lobo ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Y aquí! ¡Esta es tu cumbia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Para qué? ¡Para qué? ¡Venga, amigo, meneo! ¡Espera! ¡Escalita a la bella! ¡Vamos allá! ¡Cantando por el mundo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esta noche Estamos desenando playeras Ya tenemos un chimo despedido Luces de mi niño Te vean las luces Quiero vivir sufriendo Cargando por el mundo Y llorando de veces Y bailando la rumbia En todo el mundo El tiempo marcado Y un marido amigo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!